Que? Ahí van. Estamos aquí en el Magi Roble ubicado por... ¡Para allá! qué rollo compas y su compa Gary Soto Junior y aquí comenzamos este nuevo vídeo fuga a uno y bueno amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo les voy a mostrar ya que estamos aquí en este vídeo les voy a mostrar el sushi machi roll aquí ubicado entre las torres frente y virrey es pues aquí nos encontramos y les voy a hacer un vídeo aquí mostrándoles cómo está el rollo aquí para la comida que tienen los menús para que todos se vengan para acá todos un día de esto así que comenzamos con este vídeo y bueno amigos amigos pues aquí nos encontramos en el área uno aquí el machi roll cuando recién abrieron esta instalación esta fue la primer área que hubo aquí el machi roll aquí hay una pared no había nada de eso nada de eso había aquí el machi roll esto fue la primera que había aquí lo voy a dejar dejando unas tomitas de esta área para cuando vengan quiero estar en el área uno en un sillón es que se van a meter así que aquí la bala tomita y bueno amigos pues aquí nos encontramos en el área número 2 aquí en esta instalación de machi roll aquí por aquí lo bajaron las tomitas de esta de este lugar del área 2 vamos a quitar un poco cubrebocas aquí las 8 horas que trabajamos siempre tenemos cubrebocas así que vamos a quitar poquito para el vídeo para que se vea bien y pues aquí los voy a dejar las tomitas y aquí los voy a dejar las calles de machi en la dirección y todo el rollo para que se echen la vuelta para acá para que vengan a gozar compas amigos amigas pues aquí vamos a entrar al área de la terraza que aquí a la gente le gusta mucho visitar será por el ambiente porque hay proyectores musiquita al cien y pues aquí nos encontramos plebe y ahorita aquí es lo que más se usa por el tiempo que está ahorita no sé mucho calor y mucho frío pues y la verdad la gente mucho visita aquí le gusta mucho estar en esta área y pues hay que seguirle que seguirle dando y le voy a mostrar todo aquí de esta instalación de machi roll pues ahí esa es la cocina es la cocina donde se hacen nada más las bebidas se hacen las malteadas así que hay la machi roll aquí malteadas también es lo más nuevo aquí el machi roll y pues y aquí se hacen las bebidas las malteadas como les digo ahí se hacen los poderes y no sé qué poderes cebollita cebolla asada cebollín todo eso lo que le llega a la mesa a ustedes plebes ahí se hace la fresa limón se hace el té se hace todo plebe aquí lo que van a probar las bebidas todo se hace en esta cocina nada más personalmente los sushi se hacen en aquella cocina y te lo voy a mostrar para allá y te voy a voy a grabar con los sucheros a ver qué me dicen de que su chile gusta más los meseros que aquí para que los conozcan también para cuando vengan digan yo creo que me atiende ese huevo está bien guapo así pues así que hay que seguirlo para adelante ahora me encuentro con estos meseros su nombre compa fernando es suyo albre pero conocen ya salió un nuevo vídeo aquí por este canal tú qué piensas este vídeo que estoy grabando aquí huey para la gente pues la neta muy bien gente porque aquí mi camarada le prevé su nombre otra vez compa fernando qué piensas aquí no es un hombre compa cual es fernando qué es lo que piensa mi vídeo que estoy grabando aquí para la gente que estás viendo que cómo está muy bien porque primero que nada por estar haciendo propaganda que el sushi promocionando promocionada exactamente y la verdad pues pero no saben este sushi son de mis abuelos aquí para cuando quieran venir aquí va a estar la puerta abierta todo el día su nombre albre que pienso el vídeo de los mismos te pregunto apuesta me está bien de hecho ya ya se ha grabado uno pero tenemos que seguir ambientando nos aquí ya con las nuevas áreas que tenemos pues queda mucho mejor el vídeo más bebidas está en no suchi aviéndose para acá no hay entrada ahorita lo voy a enseñar a todos ustedes el menú para que vayan viendo cómo está el rollo aquí se echa la vuelta un fin de semana con sus amigos con su familia bueno gente me presento siempre nada con su mesero aquí más error de verdad les recomiendo que tengan a comer acá un domingo un sábado con la familia que se la comer para acá la gente se la recomiendo está muy bueno para la cocina aquí tengo dos meseros es para el Gary pues de hoy en el canal Ariadna los Soto Junior y acá mi camarada también yo tengo este güey que es el Álvaro y acá tenemos al suchero play pues aquí vamos a entrar al área de cocina ya donde se hacen los sushi los mejores rollos de aquí de este sector de Culiacán Sinaloa Manuel aquí le vamos a mostrar algunos tipos de rollos bueno no sé si lo vayan a hacer ahorita pero vamos a ver que vivas tenemos acá mira primero le vamos a enseñar la bebida venganse para acá venganse 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 pues aquí vamos entrando más que nada pues iba música sin copyright porque el copyright está muy cabrón y y pues aquí vamos a abrir el refri venga gente venga para acá Manuel el Álvaro el refri aquí la gente tú lo vas a demostrar gente que qué tipo de bebida tenemos güey aquí es más mira aparte de malteadas y todo el rollo bájale poquito güey aparte de malteadas tenemos refrescos tenemos té coca-cola agua mineral y todo ese tipo de bebidas también para los que quieran venir el Álvaro tienen que ir a hablar que han hablado casi no pues la neta gente aquí se puede preparar de todo desde cualquier gusto igual si no les gusta ninguna de las bebidas que tenemos igual podemos hacer de otras como tipo agua de pepino jamaica limonada fresa limón este refresco si no lo encuentra aquí le vamos también y le compramos todo para que sea se vaya feliz de aquí de machirol bueno gente aquí vamos a mostrar la barra donde se hacen algunos rollos tenemos la barra porfa la barra está donde tenemos ingredientes de aquí tenemos la esta marca no sé cómo se llama la parrilla creo que se llama no acá tenemos acá se parecen los rollos esos rollos buenos grandotes bueno amigos pues ahorita en un momento más estamos esperando un chichero más para que nos platique cuál es cuál ha sido su experiencia aquí en el machirol aquí en cocina ahorita por momento aquí tenemos a uno que es mauricio pero estamos esperando alfonso para ver quién nos puede platicar él sobre su experiencia aquí en el machirol bueno gente pues aquí estamos en la cocina con dos de los chicheros de aquí en machirol nos van a platicar un poco de su experiencia y algunos de algunas opiniones de cuáles son los rollos que más le gusta preparar estamos aquí con mi compañero alfonso nos va a platicar algunas de las promociones que tenemos aquí para que se puedan venir un sábado o domingo con la familia y disfrutar así es manejamos tres promociones fijas la que es dos mar y tierra con un litro de té por 129 tenemos la promoción mixta que es un mar y tierra y un guamuchilito por 139 también con un litro de té y tenemos la de los dos tres quesos por 149 igualmente con un litro de té así que ya saben gente están las promociones aquí abajo en la descripción vamos a dejar el link del instagram del suchi para que llaman a domicilio bueno aquí tenemos al otro compañero del suchi el otro suchero mauricio él nos va a platicar tantito de los mejores sushis que tenemos aquí en machirol que nos piden y pues aquí le paso la palabra a él de los mejores sushis que tenemos en machirol también uno de los más vendidos es el patrón que lleva está relleno de filadelfia, aguacate, res y tocino y por fuera lleva una pasta de queso chihuahua, queso filadelfia y siracha y también lleva aguacate y tampico ya güey, ya güey, ya uno de esos trabajos de que es el patrón al último sale muy bonito ese rollo la gente se queda satisfecha de ese rollo muchos no se lo acaban porque la verdad al ser uno de los más pedidos y los más grandes te vas a quedar satisfecho y no te quedas con ganas de más también contamos con entradas que son algunas entradas de machirol son las tostaditas tenemos la tostadita toro, la tostadita sinaloense y la tostadita masatleca la tostadita toro que es una de las más pedidas es una tostada guantón y lleva atún, lleva aguacate y por arriba lleva eh güey, que lleva, que lleva arriba, como se llama, nao como se llama lo que lleva arriba poro no, no lleva oro poro cuatro personas tres solo pagan el cuarto consumo es gratis no te lo puedes perder la hora feliz aquí en machirol otra de las opciones además de sushi tenemos alitas bóngles dedos de queso brocheta para los niños de camarón pollo de queso algo más que les comentaba mi compañero Ari era que algo nuevo que tenemos últimamente aquí son las malteadas este tenemos malteadas de ganchito este de pingüino magnum y la verdad está muy buena gente, está muy buena, muy buen precio y como les comenté también aquí abajo va a estar en la descripción el link de Instagram de aquí del sushi para que ahí va a estar el número y sí, en el Instagram también está la ubicación ahí va a estar el número para que marquen y vean a domicilio el repartidor al 100 va a llegar amigos pues aquí lo estoy dejando abajo la ubicación de Machirol aquí abajo se la estoy dejando para que sepan donde está ubicado y se avienten para acá para que sepan que es verdad de todo lo que estamos hablando aquí en este video que es verdad de todo lo que estamos hablando aquí en este video bueno amigos amigos pues ya está listo el premium, este es el sushi premium se llama y pues tenemos que probarlo, hay que probarlo que luego enseñan como lo voy a comer sin nada así para que es que está bueno muy bueno pues hecho por el mesero Mauricio los aderezos también lo estamos dando así por el COVID así que muy recomendado el sushi este la verdad es uno de los mejores aquí en Machirol hay que seguirle alo para adelante bueno pues gente esta viene siendo el área de empacado es donde tenemos a una empacadora pues metiendo todos los rollos lo que viene siendo platillos entradas todo que sea a domicilio o para llevar cualquier cosa aquí ponemos la mayoría de los rollos para que el repartidor venga por la rampa agarre los sushis y vaya a domicilio igual en el área de que es para llevar la gente va pasando de allá paga en el área de caja sale y se viene para acá a recoger su rollo para que se vaya más fácil el rollo en vez de irlo sacar otra vez para allá por enfrente mejor sale por aquí y es mucho más fácil y mucho más práctico y